En la joya de Los Hachas, provincia de Orellana, una boa de aproximadamente 4 metros de largo, estuvo a punto de devorar a un niño. Así lo indicaron testigos mientras que las autoridades municipales lograron capturar al reptil. Estaba el niño a bañarse y que se lo come. Son los momentos de angustia que vivió Karen Ramírez al divisar esta boa de aproximadamente 4 metros, estuvo a punto de devorar a uno de sus nietos. Afortunadamente un perro evitó la tragedia. Porque el perro se pasó justo ahí y se lo cogió al perro y el niño se salvó. Y yo me volví loca y ya no sabía qué hacer. La mascota que salvó al menor salió con vida del percance. Fue un vecino que lo cortó, lo dio machetazos para poder salvar al perro. Carmen cuenta que hace varias semanas los animales que cría en su solar empezaron a desaparecer. Siempre se parían las gallinas pero no sabíamos qué era, qué pasaba. Pensábamos que alguien se llevaba, ¿no? Pero como no había, no podían culpar a nadie. Entonces ahora pasa que ha sido la culebra, esa boa que se estaba comiendo las gallinas. Cuentan que apenas hace 8 días vieron al reptil por primera vez, cuando se encullía entre sus mandíbulas un perro. Y se lo cogió al perrito, lo mató. Angustiados y con todos estos antecedentes, solicitaron a las autoridades de la joya de los hachas realizar una limpieza de la maleza en esta quebrada y capturar al peligroso animal. Luego ya una vez realizados los trabajos que podemos observar, se encontró realmente una boa. Los moradores mencionan que esta no sería la única boa que se encuentra en el lugar. Sí, ahí hay otras todavía, hay una más grande. Pero agradecen la rápida intervención que les devuelve la tranquilidad. Todos estos días no estaba asustado, pero no podíamos hacer nada. Pero ahora ya gracias a Dios y gracias a los señores de ahí del municipio que vinieron a abrir esa agua para que se vaya. Vinicio Rohn, director de ambiente del GAL de la joya de los hachas, informó que la boa se encuentra en perfectas condiciones. En contacto con el Ministerio del Ambiente para el ingreso de este animal.